Bueno, y lo que puede llegar es el gol acá, eh. Atención, si bien es bien servida la pelota en el área, el centro desde la derecha, busca García, ¡ah! ¡El golpe de cabeza! Pedían penal, a ver el árbitro, termina dando la falta, la pena máxima, lo bajaban a Fernández, pita penal, Férez, será la chance para Liverpool del primer gol de la tarde. Un penal después de una jugada donde se había descolgado muy bien el futbolista número 3 García que mete un intento de cabezazo y hay un agarrón claro de camiseta sobre Fernández, bien cobrado por parte de Férez el penal, enseguida el árbitro marcó el punto central Tancredi es el que termina tomando de la camiseta y tirando el 14 de Liverpool tiene en los pies seguramente de Papalito Fernández la chance de poder ponerse en ventaja. Ahora somos socios en el Círculo los socios Fonasa no pagan órdenes afiliate al 1870 circulocatólico.com.u y Círculo Católico estamos con vos Bueno señoras y señores 13 minutos de la primera parte va a llegar Sebastián Fernández toma carrera al 11 se acomoda los guantes el arquero Facundo Silva va a venir la orden de Javier Férez pita va a Fernández ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool! lo hizo Sebastián Fernández abajo contra el palo derecho de Facundo Silva quinto gol para Fernández en el campeonato Liverpool 1 Villa Española 0 a falta de los goleadores porque hoy no está el colo y tampoco está Martínez apareció Papelito Fernández desde la pena máxima para mandarla a guardar el tiro por bajo cruzado se tiró el arquero para el palo puesto y el Seba Fernández Papelito Fernández que abre el partido a los 13 del primer tiempo ya está ganando Liverpool 1-0 ¡Golazo! ¡Dicololó! Sport 8-90 y acaba Chacón atención frontal del arco le puede pegar enganchó y está ¡Viene gol! ¡Gol! ¡Amar! ¡Gaba y subió! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! lo hizo Chacón un remate cruzado lo esperó Silva un contragolpe letal Liverpool demasiado temprano en el partido ya pone dos goles gana 2-0 en 21 del primer tiempo espectacular jugada de Chacón por cómo se termina sacando de arriba Acevedo del central es una contra muy buena que él inicia con un pase de cabeza y continúa con la jugada avanzando hacia adelante después se saca de arriba Acevedo con un enganche remata cruzado pegado a contra el palo se tiró Silva pero nunca llegó a la pelota Liverpool de arranque ya en 20 minutos gana 2-0 difícil jornada para Villa Española tratando en Belvedere ¡Golazo! ¡De Cololó! Sport 8-90 Ferrandez entrega para Viega Viega la va soltando para el Toffi Hernán Figueredo ahí está controlando la pelota nomás el 13 va Figueredo juega más atrás todavía para Gonzalo Pérez domina la pelota el 4-0 Pérez toca otra vez por este lado para Viega lo presiona Panagán juega atrás queda corta la pelota la recupera Silva busca el descuento atención frontal al arco está viene gol gol Flores gol amarga Vesuvio gol gol de Villa Española lo hizo Robert Flores él la robó y él definió Villa Española había tenido dos en el arranque del segundo tiempo frase recontraquemada pero vaya si fue real la tercera fue la vencida Flores lo hizo ante la salida del Entinelli descuenta Villa Espariona Liverpool 2 Villa Espariona 1 13 13 del segundo tiempo un horror defensivo un pase atrás de Viega que deja corta la pelota hay un buen robo de Robert Flores que después termina rematando certero tiro del número 6 que ingresó en el segundo tiempo para terminar dándole a Villa Española la chance de poderse nuevamente en partido ahora la diferencia es de un gol sigue ganando Liverpool pero Villa Española se puso en partido colazo de Cololó 8.90 y atención acá hubo tarjeta amarilla para Rodrigo Viega tiro libre para Villa Española el centro desde la derecha la pelota le quedó a Servís Ramírez atención rebota el balón lucha Ramírez por aquel lado otro centro más acá bien por arriba Liverpool intenta ganar la Villa Pariana en el orden área con Silva busca Riquero está el empate ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga! ¡Me subió! ¡Gol! ¡Gol! de Villa Pariana lo hizo Riquero quedaron esperando que levantara la bandera en línea a ver si era offside de hecho me quedé esperando y me tomé ese instante para ver si era gol o no Riquero pone el empate en 20 minutos del segundo tiempo en Belvedere ¡Están dosados! habilitado Riquero la manda a guardar los cuatro jugadores de Liverpool mucho más pendientes de línea que el jugador todos se quedaron levantando los brazos nadie siguió esperando la finalización de la jugada había que era el que estaba más cerca se desentiende de la jugada y Lentinelli que sale a atorar pero ya era tarde porque Riquero la mandaba a guardar y Villa Española que es perdida dos a cero se lo empata Liverpool y ahora cambia radicalmente el juego están empatando dos a dos ¡Golazo! ¡De Cololo! ¡Sport 8-90!